¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos en las inmediaciones del IMSS, clínica 57 y también de la clínica 14, donde se registra un operativo por parte de las diversas corporaciones policíacas, ya que a lo que sabemos es que supuestamente una persona ingresó, se puso violento con algunos médicos, con algunos personal de aquí, de esta clínica, sobre todo de la clínica 57 y presuntamente habría sacado un arma, una pistola para amenazar a los médicos. Es la información que tenemos hasta el momento. Hay un operativo, les repito, por parte de las diversas corporaciones. Supuestamente está entre el segundo y tercer piso de este hospital. No se sabe bien si es en la clínica 57 o en la clínica 14, pero pues todas estas dos clínicas están resguardadas por elementos de la policía naval, estatal, municipal. Están ya en el interior en búsqueda de este presunto agresor. Les repito, un hombre supuestamente armado con pistola, quien habría ingresado. Se puso primero violento con personal médico y posteriormente sacó supuestamente una pistola y amenazó a todos. Es así que, bueno, pues se movilizaron los elementos policíacos a esta clínica 57 y a la clínica 14 del IMSS. Aquí vemos que ya hay elementos policíacos en el interior, ya buscando en el segundo y tercer piso, que es donde se decía que estaba esta persona. También del otro lado, sobre Cervantes y Padilla. Ahorita nosotros estamos en la entrada de Razi Guzmán, pero también del lado de Cervantes y Padilla. Ahí también hay movilización por parte de elementos policíacos. Todos en busca de este presunto sujeto armado con pistola, que les repito, al parecer se encuentra en el segundo o tercer piso de esta clínica 57 del IMSS. También andan buscando en la clínica 14. Allá vemos que en la esquina de Cuauhtémoc hay una unidad también de la policía. Y sobre Cervantes y Padilla hay otra más. Hasta el momento, pues no se sabe si ya fue localizado o si fue efectivo el reporte, si efectivamente estaba armado con una pistola. Pero ese es el dato que tenemos hasta el momento. Y bueno, pues ahí si ustedes pasan y ven esta intensa movilización, pues ya saben, ya están informados, están en la búsqueda de una persona, de un hombre en el segundo o tercer piso de una de estas clínicas del IMSS. Aquí vemos que vienen llegando más elementos policíacos. Sobre también la entrada de la clínica 14, también hay más presencia de policías. Todo el hospital está sitiado. Todo, ajá, es lo que nos comenta aquí mi compañero, que todo el hospital, todo a su alrededor está sitiado, está resguardado por las diversas corporaciones policíacas. Vean, aquí sobre Razi Guzmán hay patrullas, policías. De este lado, aquí sobre Cuauhtémoc, a un lado del puente, también hay presencia policial. También, vean aquí también en la entrada de la clínica 14. Aquí también hay más oficiales. Hasta la fuerza civil ya se incorporó a la búsqueda de este presunto agresor. Están en búsqueda. A ver, aquí tienen a una persona, no sabemos si sea él quien es el supuesto agresor. Ahí están, pues, dándole una revisión. Pero bueno, este es el reporte que un sujeto supuestamente se puso agresivo con personal médico. Y aquí vemos que ya van a ingresar elementos de la fuerza civil. Así que tomen sus debidas precauciones, tomen vías alternas, ya que toda esta zona está resguardada por elementos policíacos. Vienen llegando más de la fuerza civil, naval, municipal, estatal. Al principio supimos también que los personal de seguridad de esta clínica del IMSS, de ambas clínicas, no dejaron pasar a los oficiales. Pero bueno, pues, tras una conversación, ya finalmente de aquel lado ya pudieron ingresar. Aquí también están tratando de ingresar, pero no los dejan. Pero bueno, ese es el dato que hay. Una persona armada con pistola. Bueno, habría ingresado primero y se notó prepotente. Se puso agresivo. Se puso agresivo con personal médico. Y posteriormente, supuestamente, habría sacado una pistola para amenazar a los médicos. Y bueno, pues aquí también vemos a personal de la policía de civil. Que se unieron a este operativo. Señora, ¿por qué lo detienen? ¿Por qué lo detienen? Dice que es marihuana con un poquito de mota. ¿Iba caminando por aquí? No, después va a salir a agarrar a su papá. No, después va a salir a agarrar a su papá. No, después va a salir a agarrar a su papá. Sí, ahí lo deten. Bueno, pues ahí vemos que los elementos policíacos quieren ingresar para revisar el hospital. Pero el personal de seguridad... Bueno, ahí vemos al personal de seguridad de este hospital, de la clínica 14, que no deja entrar a los oficiales. Ahí se les... Se está poniendo de agresiva con ellos. Y bueno, pues finalmente ya los oficiales ingresaron. ¿Por qué no los dejan ingresar? No, si no es que no va a pasar nada, yo no sé qué está pasando, no me quieren ni escuchar. ¿No les han dicho qué es lo que pasa? Bueno, pues aquí se lleva a una persona detenida que en el operativo, pues en la búsqueda de esta supuestamente persona armada, revisaron a algunas personas sospechosas. Y es como, pues dieron con este sujeto que tenía un poco de marihuana al parecer. Y bueno, él nada más dice que es paciente, es familiar de un paciente. Vemos que aquí hay algunas personas que están asustadas a un costado de sus vehículos. Vean a la señora, ahí que se está resguardando. Y bueno, pues ahí está toda la movilización, tanto en la clínica 14 como en la clínica 57 del IMSS. Toda la presencia de las corporaciones policíacas. La dirja está en la clínica principal. ¿Maldies? ¿Maldies? Es que ese señor agarró a mi hijo porque trae un poquito de mota, es el trabajador de aquí de Cuauhtémoc. Él estaba... Vino a ver a su papá y ya se iba, pero andan buscando a un cabrón y le echaron la culpa a él. Pero todavía siguen buscando a la otra persona. Todavía siguen buscando, pero ahora nada más porque le encontró ese oficial un poquito de mota. Ya, voy a ir allá a la judicial a ver qué procede. Suerte, señor. Pues bueno, ahí ya escuchamos. Pues vean, ahí está la movilización. Para quienes apenas se conectan, les comentamos. Estamos en las inmediaciones de la clínica 14 y de la clínica 57, donde se está registrando un intenso operativo por parte de las diversas corporaciones policíacas, ya que el reporte fue de una persona armada, un hombre armado con pistola, que habría amenazado al personal médico tras discutir con ellos. Primero se dice que discutió con ellos y posteriormente los amenazó con una pistola. No sabemos el motivo, pero bueno, esto desencadenó el reporte y que llegaran elementos de la estatal, naval, municipal y también de la fuerza civil. Toda este hospital, las dos clínicas están rodeadas, están resguardadas en lo que buscan al presunto agresor, que también lo que escuchábamos es que podría estar entre el segundo y tercer piso. Y bueno, pues hay una persona detenida que los oficiales al ingresar, pues revisaron a varios familiares de pacientes y a uno de ellos le encontraron un poquito de marihuana, es lo que dice la señora y bueno, por esta razón se lo llevan detenido. Y sigue, sigue todavía la búsqueda en el segundo y tercer piso de esta clínica del IMSS. Y bueno, pues aquí ya empiezan a salir los oficiales, al parecer pues no encontraron a nadie. De este lado ya se empiezan a retirar los elementos policíacos. Y bueno, ahorita vamos a ver en qué es lo que va a seguir, si ya se empiezan a retirar, que ya lo dejan como falsa alarma, o se habría escapado este sujeto. Y ahorita, o ya queda, como les decía, como falsa alarma. Ya vemos que las unidades que estaban sobre Rásigusmas ya empiezan a incorporarse de este lado, a un costado del puente de Cuauhtémoc. También los de Cervantes y Padilla, al parecer ya se retiraron. Vean, pues ahí se empiezan a retirar. Bueno, pues vamos a checar a ver en qué termina toda esta situación. Vamos a ver si ya se van todos o nada más se quedan algunos pocos. Vamos a sacar la vuelta, vamos. ¿A Cervantes? Sí. ¿Tu moto? Vamos a sacar la vuelta, Cervantes. Sí, comentas que esa foto comentas que van a checar ahí detrás. Sí. Voy para allá. Ahora vamos del lado de Cervantes y Padilla. Por cierto, es un calorón terrible. Hay que andar bien hidratados. También está bueno para ir a la playa. Se suele ir para un río, a las albercas. Y si lo hacen, ahí tomen sus debidas precauciones. Cuiden bien a los niños. Bueno, pues ahora estamos del lado de Cervantes y Padilla. La mayoría de las unidades ya se empezaron a retirar. Algunos quedan todavía. Van a seguir buscando en los alrededores. Y bueno, pues rápidamente para otra vez, para quienes apenas se conectan, estamos en las inmediaciones de la clínica 14 y 57 del IMSS, donde se lleva a cabo un operativo por parte de elementos de las diversas corporaciones policíacas, ya que se dio el reporte de una persona agresiva y que habría amenazado con una pistola al personal médico en entre el segundo y tercer piso. Y bueno, pues hasta el momento no fue hallado. No sabemos si lo van a dejar como falsa alarma o el presunto se habría ido. No se sabe más. No hay más información sobre esto. Lo que sí también vimos durante la transmisión o durante este operativo es que hay una persona detenida, un familiar de un paciente al cual le encontraron un poquito de marihuana. Y bueno, pues fue llevado a las instalaciones de Playa Linda. Oye, amigo, ¿sí hubo persona agresiva? Sí. ¿Y sí sacó una pistola? Bueno, comentaron que sacó un arma de fuego a un médico. ¿O médico? ¿No sabes el motivo? Un accidente. No, este no es. Es un pelón. Es un pelón que está todo aquí. Está pelón. Oye, amigo, pero no sabes por qué. O sea, nada más llegó y lo amenazó. No, pues lo que no quiere es que según él no la tiene miedo a su paciente. No la atendían. Ok, gracias. 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 Quería que la atendieran rápido a su familia. Sí, sí, rápido. Oye, ¿y cómo fue que ingresó con la pistola? No lo revisan a... No, probablemente no. No puedo revisar nada más de borro. No, no. No, no. No, no. No, no. Personal, no. Ah, bien. ¿Cómo es mi abuelto? Bueno, pues ahí lo que escuchamos por el personal de seguridad del IMSS es que el supuesto agresor ya huyó, ya se fue, se fue corriendo. Es una, pues supuestamente todo fue, empezó por un pleito con un médico, médico residente nos dicen, y que, bueno, no quería atender a su familiar y pues este sacó una pistola y lo amenazó para que, para que lo atendieran rápido. Esa fue supuestamente la situación, un familiar de un paciente, que, bueno, no quería atender a su familiar y es así que se dio con este operativo. El agresor, pues bueno, el agresor, pues bueno, huyó, es lo que se dice, lo que escuchamos. Pero bueno, también eso de, también esta, esta clínica del IMSS, también tiene su, sus antecedentes, nada que no, para que te atiendan. Y luego el personal también es muy conflictivo, muy agresivo, luego hasta se creen los dueños del hospital y tienen a las personas ahí, este, pues todos a la espera de que, de su turno, luego prefieren mejor irse a comer y dejar a los pacientes. Yo creo que ya, también tiene, también tiene, dijeron por ahí, tienen cola que le pisen a esto, al personal médico, no todos, sacaron, no todos, pero sí, muchos, son muy despotas de estas clínicas del IMSS, por parte, también es una del estado que, que se encuentren. Bueno, pues, ahí está la información. Supuestamente, el agresor huyó, con un armado con pistola, con un armado con el médico, porque no querían atender a su paciente rápido, a su familia. Y aquí, bueno, pues sigue la movilización, ahí van a estar todavía los elementos policíacos. Los saludos a todos, gracias por conectarse, vamos a estar al pendiente de lo que pasa en la ciudad y sus alrededores. Y bueno, pues sí, también feliz día del niño a todos. Y bueno, pues no sabemos más, pero ya escucharon hace rato. Sí, también esas citas de, tienen razón. Pero bueno. Pues esta es la información, rápidamente, para que algunos preguntan qué fue lo que pasó. Operativo en las inmediaciones de la clínica 14 y 57 del IMSS, por el reporte de una persona armada con pistola, que habría amenazado al personal médico, supimos, ahí, personal de seguridad de la clínica, mencionan que el agresor huyó y que todo se derivó de una riña, un pleito verbal entre esa persona y personal médico, sobre todo médicos residentes, es lo que mencionan, que supuestamente no querían atender a su familiar y bueno, pues este sujeto sacó una pistola para amenazarlos y obligarlos a que atendieran a su paciente. Es la información, gracias a todos por conectarse. Estamos al pendiente, que tengan excelente tarde y no se olviden de apoyarnos en compartir. Ya todo regresó a la normalidad en estas clínicas del IMSS. Saludos y buena tarde.